¡Suscríbete al canal! En esta ocasión irá a Brasil a través de aerolíneas Google. Como puedes ver, hay miles de resultados, pero fijémonos en los más importantes como Wikipedia, en donde encontrará un resumen sobre la historia de ese país, la bandera, el mapa y hasta un listado de personajes ilustres. Sonia también puede visitar la página oficial de Brasil. Allí podrá ver videos, fotos y noticias sobre lo que pasa en ese país. Seguramente Sonia se encontrará con que la página está en portugués, el idioma que hablan en Brasil, pero para resolver este problema podría hacer clic en la opción de traducción que tienen navegadores como Google Chrome. Con estas herramientas y un poco más de curiosidad, Sonia se convertirá en toda una experta sobre Brasil y culminará un divertido viaje al país del fútbol, la samba y la fiesta.